Chamo, chamo, chamo Llegan, llegan y llegan y no paran de llegar, por suerte, nuevas noticias acerca de Dragon Ball Super La serie que continuará la historia de Goku y sus amigos tras la derrota de Kid Buu La primera novedad es que Toy Animation ha inaugurado la página oficial de dicho anime Y con ella han llegado numerosos detalles relevantes para cualquier fan nostálgico del universo creado por el gran Akira Toriyama A continuación encontrarán la imagen y el mensaje de recibimiento de la web a sus visitantes Y les voy a dejar el link para que accedan al Twitter oficial de Dragon Ball Super No me lo agradezcan, señores Dragon Ball estará de vuelta muy pronto y no solo en televisión, sino también sobre las viñetas Como han anunciado desde la revista V-Jump Pero la noticia no se queda solo en la adaptación al manga Ya que la apertura del portal DBS ha confirmado numerosos rumores que estaban en el aire El primero y tal vez más importante es que Akira Toriyama estará involucrado en la producción del anime Y lo supervisará, teniendo así la última palabra antes de que el mundo entero vea cada capítulo por televisión Mientras que Kimitoshi Chioka se encargará de la dirección Recordemos que Chioka fue el director de series como Digimon y los caballeros del Zodiaco Omega Los aficionados de Dragon Ball se celebrarán al saber que Masako Nosawa volverá a poner su voz al servicio de Kakaroto Con respecto a los temas principales de la serie Kazuya Yoshi será el creador del opening, el cual llevará el título de Chosetsu Dynamic Y el ending, Hello, 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 estará en manos de Good Morning America Ah, cuánta nostalgia y cuánto pagaría por volver a escuchar en la televisión ese grito sagrado de Pero bueno gente, no nos desviemos del tema Dragon Ball Super comenzará a emitirse en Japón a través del canal Fuji TV en julio del 2015 O sea, este mismo año El día de la semana elegido para la emisión serán los domingos a las 9 de la mañana El listón está alto, es sabido por todos Pero habrá que confiar una última vez Nada de Kai, nada de esas mierdas, nada de Ovas, esto es lo original Esperemos que a Dragon Ball le vaya bien Y que podamos devolverlo a la posición que se merece en televisión Y bueno gente, acá termina el video Si les gustó pongan like, cualquier duda comenten y si pueden suscríbanse Saludos Gracias por ver el video